¡Morru! ¡Bon dia! ¡Bonvenido, oyente! Contento que vos nanta sintonizarnos a we atrope. Prometo que nos comienza. Nos lo elevamos vos nando en adoración pa medio de un cantica. ¡Danke, Señor! Patur lo que vota así. ¡Danke, Señor! Patur lo que vota así. ¡Danke, Señor! Patur lo que vota siendo. ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Amén! ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Nen momento aquí de mi corazón! ¡Nen... ¡Nen momento aquí de mi corazón! la paz es invencible. Es lo que cumple con el deber, pero siempre es claro que la palabra es la palabra que Dios te dice, y no es la palabra de duda, desánimo y desesperación. Mientras es lo que te duda, la palabra de imposibilidad, mientras te temblas, ahora que la palabra de Dios te dice, y el gigante fuerte, y el calepo de la fiel, y que hay otro espíritu bien delante. Es verdad que Dios, cuando te salva a la salvación, los alibayos del pueblo, si el ministerio y es que te declara de la creyente, no pone barricada de la camina de manera espionante infiel a Dios. Lo usa gente para Dios y el trabajo aquí. El ministerio intensifica el zelo y energía. El talento no se torna frustro de la inactividad, y el financiamiento del paciente, donde los azules se le dure. Los alibayos del pueblo, los alibayos delante de la creyente. El poder indire el gobierno delкиo y el líder de de Israel con la palabra de coraje y presentar un reporte fuerte en favor de la acción inmediata. Ahora, el egoísta, estimado de placer, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta y el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta en el caso de la acción inmediata. Aunque el egoísta, a comenzar con la piedra de su mano, aparentar y despegar inscripción, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta, el egoísta, y ahora el egoísta, 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 y ahora el egoísta en el trabajo, sin parar y sin desviar por motivo de reproche. Espionan incrédulos, estaba que la rapa destruyó Calab. Ella mira la piedra, demanda que nos traiga una noticia falsa. Pero ese no ha estado bien. Y estaba que tiene un mensaje, y el ojiba es aquí. Y me su espíritu lo se manifiesta a ver, donde es fiel a Dios. Querido oyente, Gracias por escucharnos, y un feliz día.